No sé si yo haya castigado en mi juega, si no, no me inscribo ese cuento, pero yo por alguna razón no me aprendo. Cuando yo estaba muy, muy encarado con tu que era el hacía punto de quitar, al igual que ya no tengo plata para ver la luz mañana, me sale una hueca que me cae de la nada que no la esperaba. Y al igual como pasa eso, también te pasa el hueón, te quieres hacer hueas que de repente, bueno, y con la plata no puedes curar, entonces, no estoy en el cuarto, va a ser bien mal, y iré en el cristal de luego.